Hola Marvin, ¿cómo está? Hola Ingeniero, buenas noches, ¿todo bien? Gracias a Dios. ¿Estás cenando, no? Terminando de cenar ya. Híjole, bien noche. Sí, anoche. Bueno, ojalá que no le haga disturbio ahí con el descanso. Ojalá que no, ingeniero. Porque mire, hay un dicho que dice, barriga llena, corazón contento. Pero no aplica cuando decimos barriga llena, descanso contento. Cabal, ahí sí no se cumple. Sí, porque la digestión no deja dormir. Sí, sí, molesta, molesta bastante. Sí, cabal. Pero bueno, buen provecho por ahí. Ok, ingeniero, gracias. Ok. Anthony, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ingeniero, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hola, Carla. Hola. Bienvenida. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien, por acá. Stephanie, buenas noches. Hola, buenas noches. Michelle, buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias. Julio, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un gusto, Julio. Carmen. Carmen, camarita. Buenas noches. Me acabas de apagar. Ah, va. Sí, ya la vimos por ahí. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, ingeniero. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya los saludé, pero tengo que pasarles lista, oye. Déjenme chequear. Hoy es viernes, ¿verdad? Viernes 21. Cruz Elizabeth. María Carmen. Presente. Ena. Ana Marcela. Presente. Julio. Presente. Melisa. Melisa, Melisa. Yo creo que se va a estar conectando ahorita. Vamos a esperar unos segundos. Nidia. Presente. Nancy. Presente. Carla. Presente. Victoria. Victoria, Victoria. Está. Anthony. Presente. Stephanie. Stephanie. Presente. Ya le iba a poner el ausente. María Eugenia. María Eugenia. María Eugenia. Nunca apareció. Y Marvin. Ay, sí, él fue el primero en entrar, ¿verdad? Presente. Ok, Melisa. No sé si ya está por aquí. Parece que no. Bueno, señores. Cuéntenme. ¿Cómo le fue con el trabajo que iniciamos ayer? Cuéntenme. ¿Ya lo terminamos? ¿Quién ya lo terminó? Pues a mí me faltó la fecha de ingresa. No pude hacerla. No pude hacerlo. Vaya, Anthony. Compártame su trabajo, Anthony, por favor. Ok, ahorita. Buenas noches. Hola, ¿quién habló? Melisa. ¿Melisa? Buenas noches. ¿Dónde está su lío? Acá. En este. No sé si yo soy el que no pude hacerlo. Pero yo lo pensé hacer así. Le voy a enseñar. Voy a ir acá. Le iba a dar fecha. Ok. Le voy a poner entre. Porque me da dos fechas diferentes. Y acá le iba. Aquí le había puesto yo así. Marzo. 10. No, 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 no. Ahí está el lío. La fecha. La fecha usted la tiene que escribir con formato de fecha. ¿Me explico? Ándale. Sí. O sea, sería. En el caso de ahí le podría poner uno. ¿Qué le dice? Le dice, quiero ver, marzo de 2010, ¿verdad? 0103. 0103. 2010. Ah, pues ahí está. Pero fíjese que la fecha final, si me lo agarro así. Quizás escribió diferente al formato como fecha final. No, igualito. Así. Diciembre de 2017. Bueno. Y solo me decía que la fecha inicial estaba mala. Ah, pues. Aunque quisiera escribir una fecha que estuviera buena, supuestamente no se le iba a aceptar. Ah. Tiene que ponerle ahí 31, 12, 2017. Vaya, ahora hagamos la prueba. Introduzco una fecha que no sea de la, de las permitidas. Digamos que fuera 1 de enero, 2009. Error, ¿verdad? Sí. Vaya. Ahora una fecha correcta. Ahora una fecha, podríamos poner 5. En mayo, 2011. Ah, ahí sí se lo agarró, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ah, pues solamente en mesa tenía problemas. Solamente eso, Anthony. Sí. Segurísimo. Yo pienso que sí. ¿Cómo que se llama Anthony? ¿Cómo que me llamo Anthony? Si quiere, pregúnteme otro de los demás. A ver qué tal. Vamos a confiar en usted. Oye. Bueno. Si nos queda chancecito, vamos a hacer diferentes pruebas. Pero necesito de, de ver los demás, ¿verdad? A ver si, si están completos. Ok. Vale. ¿Qué nos cuenta Marvin? Ingeniero, fíjense que yo, sinceramente, no pude hacer ni la parte de los códigos, ni los números de teléfono. No lo pude hacer Marvin, no le puedo creer. Vaya, compártame Marvin. Yo estoy en mi teléfono y la compu, ingeniero. Solo la cámara le puedo compartir. Y desde la compu no me puede compartir, ¿no? No, porque me conecto, me, 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 el teléfono y no me, no me funciona ni una ni otra. Híjole. Bueno, ninguno nos tiene que poner la cámara ahí, pero que no se le mueva mucho. Sí, como tengo yo mi trabajo. Vale, espéreme, que lo voy a anclar a usted, porque si no, no le veo nada. Ok. Acerque un poquito más la cámara. Estamos hablando del código, ¿verdad? Sí. Tombré ese rango donde iría a escribir un código, ¿verdad? Ok. Hombre, desde la 5 hasta la 20. Ok. Hay un partido nos puso. Aquí está, ingeniero. Vale. Ahora váyase a las opciones ahí de validación. Un poquito más a la derecha ahí, la pantalla que no se la veo bien. ¿Aquí? No. Necesitamos que entre a validación de datos. Sí. Ingrese a validación. ¿Qué le dice al mensaje? La selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos. ¿Desea extender la validación de datos? Dígale que sí. Ok. Aquí estoy en el... Lo voy a mover, permita. Ok. Acércalo un poquito porque apenas puedo leer. Va, y usted le puso personalizada, ¿verdad? Sí, lo están intentando con personalizada. Vale. Denle un clic ahí donde dice personalizada. Póngale número entero. Ok. Póngale en entre... Entre, sí está bien. Póngale mínimo seis. Seis nos pedía, ¿verdad? Sí, seis. Vale. Mínimo seis, máximo seis también. Sí. Vale, déle a aceptar. Ahora intenta escribir cualquier... Un código, ¿verdad? Que tenga menos o más de seis caracteres. No necesariamente los seis, ¿verdad? No. Esa prueba la vamos a hacer después. Ok. ¿Cuánto le escribió? ¿Cinco? No. Le escribí cuatro. Vale. Inténtalo ahora con seis cabales. Me dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Escribió seis exactamente. Sí. Seis caracteres. Sí. Ah, ya sé qué pasó, Péreme. ¿Vuelve a entrar a validación? ¿Es que es alfanumérico? Sí, sí, sí. Tiene que ser alfanumérico. Sí, eso me imaginé. Ok. Nosotros le pusimos ahí numérico, ¿verdad? Dele clic ahí en la casilla de permitir. Póngale... Quiero ver, si no me equivoco, sería personalizada. No. Espéreme, ya me puso en qué pensar. ¿Hola? ¿Hola, hola? No, no sé. Ahí estoy igual que Marvin. ¿A quién sí lo funcionó? ¿A quién sí lo funcionó? Sí, es ingeniero que por lo menos yo no lo hice así y me funcionó, pero no sé si este es bueno. Sí, ¿usted ya hizo la prueba? Sí, sí me salió, pero no sé si hay un método exacto para hacerlo. ¿Qué le funcionó a usted? Yo utilicé longitud de texto. Esa creo que es, sí. Probemos. Ah, que pruebe Marvin ahí. Sí, que pruebe. Aquí está. Esa es, sí, esa va, longitud de texto. Dele aceptar. Es que si le ponemos números, solo números, la va a agarrar. Ahí sí, ingeniero. Ahí está. Gracias a Anthony. Ok, gracias a Anthony. A mí ya se me había escapado. Acuérdense que el Excel así es, el Excel es prueba-error. Si no funciona de una manera, tiene que funcionar de otra. Si es que nunca hay que darse por vencidos. No puede ser que el Excel no gane el mandado, como decimos, vea. Vea, Anthony. Así es, yo me estuve quebrando la cabeza. No, 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 no es la quiebra tanto que va a ir a parar el seguro. Aunque fíjense que en ese no me costó. Me costó más en ese de la fecha y en el del teléfono. Ah, ya entiendo, entiendo. Así pasa, ¿verdad? Que a veces fallamos en unas cosas y en otras no. Pero usted no se preocupe por eso. Por eso estamos en el curso. A ver, Marvin, ¿qué otro lío tuvo? Solamente ese. Sí. Marvin. El del teléfono, ingeniero. Vai. Marca el rango. Ok. Ok, ahora... Ahí en... Quiero ver... Ah, pereme, es que antes de irse a validación de datos, hay que darle formato a ese rango de celda. Formato micrófono, ¿verdad? Formato personalizado. Ajá. Dele cancelar ahí. Vaya. Vaya hacia... Espéreme, ¿dónde está eso? Vaya hacia inicio, luego... En formato de número me va a elegir... Personalizado. Personalizada. Más formato de número y luego personalizada. Sí. Espera, 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 que ya le perdí la pista yo aquí. Ajá. Tiene que ponerle... Ahí donde dice general, ¿verdad? Sí. Tiene que borrar el general. Sí. Le va a poner numeral, numeral, numeral. Ahorita... Cuatro veces numeral. Luego un guión. Usted estuvo en la clase de formato de número, Marvin. No estuve en la clase completa, pero sí tenía la idea de eso porque sabía que tenía que personalizarlo. Ajá. Ah, pues el guión se puede escribir así como lo está haciendo para que le aparezca un guión entre los cuatro primeros números y los cuatro últimos números. Bueno, vuelvo a ponerle cuatro veces numeral. Ok. Ahí están los cuatro. Sí. Dele a aceptar. Ok. Ahora intenta escribir un número de teléfono. Le voy a decir uno bien interesante. Ok. 7555 5555. Ah, es que lo tiene con formato ahorita. Tiene que quitarle el formato. Perdón. Tiene que quitarle la validación. Se la tiene que quitar. Va. Ahora intenta escribirlo. Le aparece el guión. No lo alcanzo a ver. Sí, me aparece. Vale. Ahora, ¿qué haría usted ese trabajo si se lo voy a dejar? ¿Qué haría para que solo pueda escribir esos ocho números? ¿Qué haría usted? Para escribir los ocho números. Para que solo sean ocho. Como máximo y como mínimo también. ¿Qué haría? Con Anthony estuvimos viendo ahí cómo hacer, pues, para que sea un número exacto de números. A ver, Anthony, ayudémosle. En el caso ese, yo lo hice por medio de número entero. Vaya, Marvin, marquemos de rango. Dejando fuera el que ya puse, ¿verdad? ¿Cómo? Dejando fuera el que ya puse. Cómo no. Tiene que marcarlo todo. Todo el rango. Ok. Vaya. Vaya. Luego de eso, le puse la opción entre. Y como me, ahí me daba un, me daba un intervalo, un intervalo, perdón. Sí. Eh, puse el mínimo. Permítame. Perdón, le puse como mínimo el, el primer número que aparece ahí. Sí. Y como máximo, le puse el otro. Y le di aceptar. Espéreme, 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 espéreme. Bueno, acuérdese que el, el, los límites son el número menor. ¿Cuánto dijimos que era? 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ajá. Y no será que eso es lo que tiene que escribir ahí. Sí. Sí, escribí. Ajá. 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sí, eso. Y el máximo que ya me lo daba. Cuente cuántos ceros tiene. Porque con uno que se pase, hace el número más grande. Tengo siete ceros y el número seis. Ok. Y quiero uno, dos. Y el siete y los siete números nueves. Correcto. El de números enteros puso, ¿verdad? Sí. Eligió. Sí, sí. Sí, ese. Sí. Vale. Ahora pruebe. Pruebe escribir un número que no esté entre esos dos. Por ejemplo, usted escribe 5, 5, 5, 5, 5, 5. Sí, me da el error. Ok. Ahora un número que esté entre esos dos. Ahí está, ingeniero. Eso. Ya ves. Ok. De acuerdo. Primero, el truquito era ponerle formato. Formato, exacto. Cuatro numerales, un guión, cuatro numerales de nuevo. Ok. Sí. Es que este, 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 esta parte del celular eran dos pasos. No se podía hacer todo dentro de. De la validación. Ajá, cabal. No se podía. En uno solo. A ver, que se hace. Ingeniero. Hola. En ese caso. Gracias, Marcos. No importa el número. Dígame. No importa el orden en ese caso. O sea, yo primero hice la validación y luego el formato. Ah, no, no, no. Eso no importa. No. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Eso no importaba. Ok. Gracias. Tal que se hicieran los dos. No importa el orden. Bye. A ver, eh, ¿quién más tuvo líos por ahí? Carmen. Ya con los compañeros los solventé. Los mismos dos, ¿no? Sí. Gracias. Bueno. Y los demás, ¿qué me cuentan? Daniela, ¿todo bien? Sí, solo yo tengo una consulta. Fíjese que a mí, en la fecha de ingreso, yo lo puse 1, 0, 1, 0, 3 del 2010. Pero cuando yo hago la prueba, a mí me la tira sin las plecas. No sé por qué me la tira sin las plecas. Déjeme ver, Daniela, porque me queda la duda. ¿Cuál es tu problema? Bah, ahorita, solo déjeme. ¿Melisa tiene sueño? Sí. Algo. Pero ya lo hice. Vaya, ok. Solo déjeme ver, para compartir. Para compartir. Dele compartir pantalla. Allá abajo. Ya, ahorita. No sé si ya lo puede. Va, ajá. Sí, ya. Este acabe. Entonces, cuando yo hago la prueba, me la tira así como está ahorita. No sé por qué. Ah, pero qué raro. ¿Sombré el rango? Ahorita. Luego veamos el formato que usted le ha puesto. Y ahorita, sorry. Me voy a validación. Sí. Me dice, ¿la selección contiene algunas celdas sin configuración para validación de datos? ¿Desea extender? No ha aplicado diferentes validaciones en diferentes celdas de ese rango. Dele, déle que sí. Bueno. Yo la puse así y yo le pongo la pleca acá y siempre me la modifica. Ah, ¿en serio? Ajá. Sí, ya va a ver. Cuando yo le escribo, por ejemplo, yo pongo 01, luego la pleca, le pongo 03 del 2010. Igual acá, le pongo lo mismo, vea, 01, la pleca, 0, en este caso sería 12, vea, porque es la fecha final. No, es 31 del 12. Del 2017. Correcto. Y le doy a aceptar. Correcto. En este caso hago la prueba, le pongo 01 del 03 del 2010. Y me la tira de nuevo así al darle. Vaya, mire, me da la impresión que su problema no es al momento que usted utiliza el Excel, su problema es con su sistema operativo. Las fechas son controladas en realidad por el sistema operativo del equipo. ¿Qué sistema operativo tiene usted en su maquinita? Me imagino que tiene Windows, ¿verdad? Ajá, sí. Vaya, hagamos una cosa para confirmarlo. Minimize todas las ventanas. Vaya, ahora entra al panel de control. O a configuración. Ahí en la tuerquita. Ahora quiero ver dónde está esto, no me recuerdo. Dice sistema, aplicaciones, búsqueda, dispositivos, cuentas, privacidad. Escriba ahí en la cajita de búsqueda, escriba fecha. Cambiar fecha y hora. No, 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 no. Configuración de fecha y hora. Allá a la derecha le dice configuración relacionada, fecha. Fecha, ¿qué le dice? Quiero ver fecha. Fecha, hora y formato regional a la derecha. La derecha, más a la derecha. Más, más, más a la derecha. Derecha. No, no lo veo. Acá. Derecha, derecha. Esta es mi derecha. Acá. Ahí, ahí, un poquito más a la derecha. Va, ahí está, va. Quiero ver. Allá abajo le dice cambiar los formatos de datos. No, no le aparece ahí. Cierre esa ventana. Cierrelo allá con la X en la esquina superior derecha. Vaya. Vaya hacia el menú de inicio de nuevo. Quiero ver. No le aparece un cuadrito como de búsqueda con una lupa. Solo aquí, si le doy el window, o sea, y le busco algo así, me aparece, pero no sé si eso influirá también. Quiero, pruebe, quiero ver. Por ejemplo, le pongo fecha. Escríbalo en esa cajita, panel de control. O solo panel. Allá arriba le aparece panel de control. Vaya, espéreme. Allí es donde a veces se pierde uno. Escríbalo o déle clic a región. Quiero ver si está en región. Luego, allá abajo, configuración adicional. Luego, arriba, déle fecha. Arriba, más arriba. Más arriba. Por ahí tiene fecha. Una pestañita que dice fecha arriba. Ahí está. Ahí anda el problema, creo yo. Fíjese que en formato de fecha usted tiene. Espéreme, déjeme ver en el mío. En mi maquinita. A ver si encuentro yo alguna diferencia. Denme un segundito. Sí, porque ayer, ajá, por eso a mí me parecía bien raro cuando yo hice la prueba. Me lo tiró así. Sí, yo creí que era por, que no estaba poniendo la tecla, pero lo probaré a pese y me pasó lo mismo. No, no es eso. Espéreme, déjeme ver en el mío. Ah, pues sí, fíjese que ahí es donde usted está. Sí, le voy a mostrar el mío para que vea la diferencia. Si quiere, pare de compartir. Yo creo que ya, vea. Espéreme, espéreme. Ahorita está compartiendo todavía. No, sí, no puede usted, que yo pueda dejar de compartir. Ahorita le voy a parar. Buen provecho, Melissa. Tiene calor. Vale, espéreme, ya le comparto. Vale, puede ver el cuadro de diálogo mío. Sí. Bien, fecha corta, dice D, plica, M, plica, A, 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 A. Esa plica. Sería D, D, pleca. D, pleca, M, mayúscula, por cierto. Pleca, A, 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 en minúscula. Y la B es mayúscula o minúscula. La D es minúscula. Por ahí creo que anda su lío, fíjese, porque lo tiene con una configuración un poco extraña, por cierto. Y le doy a aceptar. Sí, tiene que darle a aceptar. Dice, por lo menos, solo me dice por lo menos uno de los caracteres escritos para el formato de fecha, corta, no es pálido. Está segura que está escribiendo una D minúscula, luego una plica, una M mayúscula, plica y cuatro veces A minúscula. Ahorita. Las A minúsculas, me dijo. Sí. Igual me dice lo mismo. Eso es lo raro, fíjese. Póngale M minúscula, tal vez así le funcione. Ahora sí, ya me dejó. Sí, verdad. Vaya. Y ya ves las fechas con la plica. Sí, con plica, lo veo. Ah, entonces ese era su lío. No era el Excel, sino de la configuración regional del Microsoft Windows en su máquina. Sí, y de hecho, ya me aparece con la plica, ya cuando hago el ejercicio. Sí, es que el Excel depende del sistema operativo, ¿verdad? Ah, pues esa nada más era la que tenía. De ahí las otras que tenía era del código y del número de teléfono, pero allá con los compañeros. Perfecto. Gracias. Ok. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tuvo algún lío en las siguientes columnas? Bueno, vamos a ponerlos a prueba, ¿verdad? A ver, Melissa, me muestra su pantalla, por favor. Sí. 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 ¿Melissa, Melissa? Ejercicio estamos haciendo. ¿El día de ayer? Ah. Es que en un momento vi otra cosa en la pantalla de la compañera y yo dije, entre en duda. Bye. Usted ya hizo prueba, ¿verdad? Sí. A ver, quiero ver si es cierto. Allí en la columna del código, escríbame un código que no reúna esos requisitos. Ah. Está con mensajito. Ok. ¿Y ahora con menos caracteres? ¿Menos de seis? Con uno que le escribas. Suficiente. Ese tiene seis. Sí. Ese sí le funcionó. Uno que sea menos de seis. Sí. Muy bien. Estamos bien. Vaya. Una fecha de ingreso que no sea entre esas dos. 0102. Ah, ok. Febrero, ¿verdad? El 2010. ¿Y una mayor a diciembre de 2017? Sí. Sí. Excelente. Excelente. Vale. Ahora, un número menor que 850. cuenta. Perfecto. A ver ahí en en turno, escríbale media noche. Ah, no, elija. Ah, es que usted lo puso como lista. Sí, de verdad, yo le dije que lo pusieran como lista. Ya me acordé. Ah, pues sí, todo está bien ahí. A ver. Póngale seis cincuenta y nueve ahí de la mañana. Va. Ahora póngale siete cero uno PM en hora de ingreso. Excelente. Va. Ahí en número de celular. ¿Sabe qué le faltó? El formato con el guioncito de separación. Dice que intenté. Ah, pero hace un momentito yo le expliqué a quién fue a Anthony, ¿verdad? Anthony fue con usted. No, a Marvin. Marvin. Conmigo fue ingeniero. Vaya Marvin, hoy le toca ayudarle ahí a Melisa. Ok, ingeniero. Todo lo que igual con mi pantalla, no sé si me va a lograr ver. No, 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 no. Usted no comparta nada, solo déle indicaciones a Melisa. Ah, ok. Lo que hay que hacer primero es personalizar el formato en número telefónico. Que no está en la validación. Ah, ok. No, no está en esa parte, compañera. Está allá en inicio. En número. Ahí en la flechita. Ahí sería. Personalizada. Personalizada, gracias. Le borra la parte de general. Pone, este, los primeros cuatro caracteres que serían cuatro numerales. Separa por el guión. Y otros cuatro caracteres de numeral. Y aceptar. Muy bien, Marvin, lo estaba probando. Ok, ingeniero. Está bien. Vaya Melisa, escriba cualquier número de celular. Vamos a ver ahora. Ajá, qué chivo, mire. Hoy sí, Melisa. Para el que quiere el número de Melisa, ahí está. Tú, mi número. Está bueno, está bueno. Es que me puedo. Tomen nota, tomen nota. Ya lo voy a borrar. Vaya, ok. Ya la exhibieron. Ya quedó grabado, vea. Dios, y esto ya quedó para siempre. Vaya, vamos a ver los municipios. Eso, elías a uno ahí. Va. Por lo demás, todo está bien. Oye, Melisa. Paramos de compartir. Ingeniero, yo tengo una consulta. Ajá, Carmen. Este, en el tele, de la hora de ingreso, yo la puse y me, y la validé, ¿verdad? Ajá. Pero, eh, la puse de cabal de siete de la mañana a las diecinueve horas, que era las siete de la noche. Ah, sí, sí. Pero estaba viendo en los videos de la página de, de inglés corporativo. Ajá. Ayer, y estaba viendo que ponía en, en el video de que uno ponía la, la hora y le escribía, por ejemplo, las seis pm, y se la validaba a la hora, cabal se la tiraba a las diecisiete horas. Sí. Pero yo le hago la prueba y a mí no me la tira. Entonces, me dice, cuando yo le pongo seis pm, me, me dice que está un error, que está fuera de las horas. Vaya, y nos puede compartir, Carmen. Ahorita no puedo, solo así, porque no tengo internet en la computadora. Ah. Solo por la pantalla. Ahí, con la camarita, ajá. Espérenme, la voy a anclar, porque no la miro bien chiquita. Va. Ay, acerque un poco ahí la cámara que no, no leo bien. Espérenme, yo creo que está al revés, va, ahora. Un poquito más cerca y un poquito más abajo, baje el teléfono. Va. Ajá. Explíqueme bien ahí, porque no lo comprendo. Va. O sea, yo validé la hora, acaba, como decía aquí, de siete de la mañana a siete de la noche, y le puse como hora militar, digamos, de siete de la mañana a las diecinueve horas. Ok. Pero en el video de las, de las, de apoyo de las clases, de la página web, dice que si yo le pongo seis, p.m., digamos, así. Y ese video. Me la va a tirar automáticamente. A los de la, a los que tienen en la página web de inglés corporativo. No, 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 no. Me refiero a que si el video fue de la clase mía o de algún video ahí que yo no conozco. de los que están ahí subidos en la página web de inglés corporativo el material de apoyo de mi clase no del material de apoyo ingeniero ¿sabe que creo que creo que a la compañera le está afectando? que como ella creo que ha utilizado formato de horario militar al poner CIPM no se lo va a reconocer a menos que ponga 18 PM pienso yo probemos lo que pasa es que al ponerle las 18 horas se me las reconoce pero en el video dice que si uno le pone las 6 PM automáticamente se lo cambia a las 18 horas ¿y dónde está eso? pero yo le hago la prueba ahí están los videos ay espéreme porque ahorita tendría que abrir el inglés corporativo espéreme vamos a ver lo voy a dejar para que lo vea porque ahí decía que si yo le ponía así 6 PM al darle enter automáticamente me iba a tirar las 18 horas pero no a mí me tira el error respetar el horario indicado vaya pero en qué página necesito saber dónde dice eso y es en el curso varios están hablando al mismo tiempo no entiendo ninguno de los dos perdón este no es es la en los videos de las clases además de que están los que usted sube hay una opción que dice material de apoyo ah espéreme lo voy a buscar y hay unos videos cortos y hay unos videos cortos que son cabal relacionados con los temas entonces yo me fui cabal a las validaciones y ahí explica cómo hacer las validaciones y ahí de de hora y de fecha Carmen y ahí en la de hora explica eso Carmen le voy a compartir lo que yo veo y usted me guía dónde está eso porque yo no me ubico oye espéreme 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 ya le comparto ve mi pantalla Carmen sí yo estoy aquí en 3.6 dónde vio eso usted cuénteme donde dice en la pestañita donde dice material de apoyo ah yo para ser honesto aquí nunca he entrado pero vamos a ver yo soy traviesa me voy por ahí van unos videos cortos por tema entonces yo bajé al tema de validación y es un video corto muy explicativos vamos a ver y ahí es que hace este ejemplo me llamó la atención porque herramienta formulario serie de relleno aquí lista de validación ese video por ahí como cuánto dura y ahí como seis minutos dura híjole si es un pequeñito este señor bien barbudo mire mire tiene los dientes separados yo sacándole todos los gallitos adelántelo porque es en el tercer punto donde ve lo de las horas vamos a ver usted me dice dónde paro oye por ahí creo aquí está hablando de números enteros espéreme que no tiene sonido no sé por qué espéreme yo creo que me está tapando el zoom aquí está coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda cerramos más adelante sí vamos a ir a buscar aquí en la desplegada ah es que tiene que llegar aquí vea sí en ese es que lo explica acá ahí está en hora inicial vamos a escribir 8.00 por ejemplo bueno en este caso dice 7 8.00 y 22 2.00 le vamos a aceptar y listo y vea cómo si yo le escribo por ejemplo 10.00 me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana pero qué pasa si yo le pongo las 8 por ejemplo bueno en este caso sería las 6 no se encuentra dentro del rango me va a dar un error ahora intentemos ponerlo de esta manera automáticamente automático lo cambia y a mí no me lo cambia me llamaba la atención porque a mí no me lo cambia aunque acabo de ver que le deja un espacio entre el PM y yo no se lo había dejado voy a probar probemos si no es la solución quiere decir que es su configuración de Windows también ajá eso eso que le estaba explicando a la compañera creo que me pasa la mía sí porque me tira la 6 si me la acepto como 6 PM pero no me la deja a la 10 a él se la convierte automáticamente a la hora militar a mí no mire espéreme espéreme me lo dejó en 6 PM tiene el teléfono acostadito no 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 perdita me quiero ver ahí creo que ya va ajá ahorita que le puse y le deje el espacio me la validó como 6 pero me la tira con 6 PM y la automáticamente se la cambia a la hora militar quítele los puntos quizá usted le está poniendo puntos yo veo P punto espacio M punto solo póngale 6 espacio PM PM no mire me la valida pero la deja como PM al ser de configuración por lo que le le explicó a la compañera es lo más probable es lo más probable porque mire cuando hablamos de hora su configuración de Microsoft Windows debería coincidir con lo del video y eso no siempre coincide no podemos esperar eso habría que ver su configuración de Windows y ahí usted tendría que hacer la prueba tal y como lo hicimos ahí con Daniela oye no sé si usted no domina mucho eso pida una ayuda ahí con alguien ahí en su familia que considere tecnológico ya vamos a ver ¿verdad? sí gracias o alguien en su trabajo ¿verdad? que le pueda ayudar algún técnico también porque si no nos vamos a tirar hasta las 10 y se nos va a acabar el tiempo de clase oye gracias gracias bueno ok ¿quién más tuvo algún inconveniente? ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie? Stephanie ¿cómo le fue? no he podido realizar los ejercicios todavía ay Stephanie ya lleva como unas semanas sin máquina no ya mañana ya voy a practicar todo lo que hemos hecho ah no mañana le voy a hacer un examen solo a usted vaya vaya está bien hija bueno ok a ver Julio ¿y a usted cómo le fue? ¿ya todo está listo? sí vamos a ver hagamos un par de pruebas ahí ahorita no sé si logran ver sí a ver ay sí ya la llenó toda y qué prueba le puedo poner solo que una que no esté correcta ¿verdad? vaya en código escriba un código que no sea que no reúna eso esa validación uno de cinco caracteres por lo menos ahí está ok en fecha de ingreso pongo una fecha ahí que no sea correcta dos mil uno perfecto perfecto a ver en sueldo un sueldo menor que ochocientos cincuenta o sabe qué espérenme lo vamos a poner a prueba ahí dice mayor o igual a ochocientos cincuenta a ver quiero ver póngale setecientos cincuenta y nueve en un sueldo ahí cualquiera cabalito vale póngale un sueldo que diga setecientos cincuenta y nueve mil cabalito agarra ahí en en turno ¿cómo lo dejó? con un listado como listo también perfecto vale en hora de ingreso póngale una hora ahí que no sea entre las siete de la mañana y siete de la noche perfecto un número de celular ahí que no esté entre ese eso ese rango de número va vaya y en municipios quiero ver un listado hizo ¿verdad? sí también vamos a ver estamos bien estamos bien Julio muchas gracias Julio es eso paramos de compartir ahorita vaya vamos a probar a Carla que nos comparta su trabajo estoy en el hecho hola estoy en el determinado no lo he hecho no ha hecho nada Carla no ayer pasé asunto exalta por el trabajo dijo que me toca trabajar mañana todavía ah usted me escribió ¿verdad? que no se podía presentar o no 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 sé si fue Vicky tal vez y este ejercicio entonces no hizo nada no no hasta mañana después de trabajar ah y estuvo ausente Carla no me recuerdo fíjese el día de ayer sí ah no me no me recuerdo para ser honestos pero bueno eh ojalá pues que pueda completar ¿verdad? este ejercicio bueno vamos a ver quiero ver quién nos pudiera ayudar en estos minutitos que hacen falta Marcela ¿a usted cómo le fue Marcela? todo bien vamos a ver Marcela quiero ver escríbame ahí un código que no sea de seis caracteres perfecto una fecha de ingreso que no esté entre ese rango perfecto un número entero menor que seis ciento cincuenta excelente aquí una lista una lista ok perfecto vamos a ver ahí ahora que no sea entre siete y siete excelente un número de celular que no esté entre eso ese rango perfecto y aquí igual una lista correcto pero no vimos la lista ahí está ahí está y escribió los diecinueve sí perfecto Marcela muchas gracias bueno bueno señores solo estamos a menos de minuto y medio de terminar yo creo que hoy sí verdad ya somos expertos y expertas ahí en validación ya lo podemos poner en práctica en su trabajo especialmente si usted comparte su su trabajo que realiza en el excel verdad con colegas y usted no quiere usted es bien meticuloso verdad usted es bien detallista que no le gusta que le que le modifiquen su trabajo que se adapten a sus reglas de trabajo en el excel verdad usted puede poner en práctica eso así que oye yo espero que le haya servido mucho verdad bueno muy bien muy bien Marvin si no hay preguntas pues esperemos un minuto platiquemos ahí de la lluvia en que sea ingeniero entre cinco minutos tarde la clase ¿cómo? no pasé asistencia creo ¿cómo no? si la pasé me dice no pero no dije presente en ese momento ¿será que me entró un momentito después? sí cinco minutos tarde espéreme ya lo vamos a arreglar ajá melisa se me andaba quedando espéreme vamos a ver melisa melisa sí estaba como la tenía como ausente fíjese ¿quién más? tengo cruz elisabeth bueno ella nunca creo que viene en la en la no apareció verdad ya vienen ya son dos días que no me ingresa la clase ¿Victoria está por aquí? no ¿María Eugenia? tampoco bueno ah pues señores hoy sí ya son las diez vaya a dormirse ya nos vemos el lunes oye gracias buenas noches 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 buenas noches